Antes bolsonaristas invadieron el Palacio Presidencial, el Congreso y el edificio de la Corte Suprema en reclamo de un golpe militar contra el gobierno de Lula. El presidente repudió el ataque, lo calificó como un acto antidemocrático y dijo que los responsables y financistas de las manifestaciones pagarán con la fuerza de la ley. Lula además anunció por decreto la intervención federal de Brasilia con el objetivo de restablecer orden en la capital. Una jornada de máxima tensión, estamos viviendo ya en el atardecer en la República Argentina pero cuando transcurrían las primeras horas posteriores al mediodía empezaba a vislumbrarse una jornada muy complicada en Brasil cuando se daba el primer ingreso en el Palacio Legislativo la inacción de la policía militar estadual, la policía de Brasilia que es el punto de inflexión fundamental por la cual Lula da Silva, el presidente de Brasil toma la decisión de la intervención federal hasta el 31 de enero, hasta el 31 de este mes. Hay una información importante para compartir con ustedes en el inicio de esta edición del noticiero que es que se ha restablecido el control en los tres edificios federales. El gobierno federal de Brasil recuperó el control tanto en el Palacio del Plan Alto que es la sede de gobierno, en el Palacio Legislativo que es donde se registró la mayor invasión por parte de los seguidores de Bolsonaro y la mayor cantidad de destrozos y también en la sede del Tribunal Superior de Justicia símil, corte suprema, como sería la República Argentina, Diana. Hola Alejandro, buen domingo para vos y para todos y para todas. Bueno, es una manera de decir, esto es un hecho grave en el país vecino, en Brasil que se llevó adelante, es un intento de golpe de Estado muy claro. Dicho con todas las letras. Dicho con todas las letras, por supuesto que vamos a estar definiendo y desarrollando en detalle todo lo que aconteció y lo que acontece, porque esto además tiene repercusiones del espectro político no solamente de Argentina, sino también de la región y de otros países, por supuesto se han expresado desde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aquí en Argentina hasta incluso el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta vamos a estar hablando detalle por detalle con nuestra compañera Leticia Martínez también, quien tiene por supuesto que la información actualizada momento a momento entonces Lula decretó la intervención federal de Brasil esta convocatoria de simpatizantes de Bolsonaro que incluso a través de las redes sociales se convocaban con este slogan de todo el pueblo al poder o algo por el estilo vamos a estar hablando de esto En el rato nada más, vamos a escuchar al presidente de la Nación que ha brindado una entrevista a la red banderiantes de Brasil vamos a compartir con vos también las palabras de Lula que habló en cadena nacional pero vamos a ir analizando de a poco de qué pasó durante la tarde cuáles son las motivaciones qué hay detrás de los miles de manifestantes que hicieron una incursión parecida a la que vimos hace dos años en Estados Unidos a lo Donald Trump y esa incursión que fue trágica porque terminó con la vida de seis personas estamos con Leticia Martínez Leti, ¿cómo estás? Bien, Alejandro Bueno, ¿inesperado o más o menos? Más o menos diría de hecho mencionabas lo de Donald Trump y diría que la fecha en la que se temía lo que finalmente sucedió hoy fue incluso nueve, diez meses antes de las elecciones porque Jair Bolsonaro ya venía denunciando antes de las elecciones que iba a haber fraude y ahí se empezaba a ver el posible espejo con Donald Trump se esperó esto también después de cuando ganó en la segunda vuelta Lula da Silva que recordemos que fue por un porcentaje muy pequeño en torno a menos de un 2% y sorprendió diría que haya sido hoy a una semana de la llegada de Lula da Silva a la presidencia recordemos que el domingo pasado estaba asumiendo el tercer gobierno Lula da Silva por eso diría que la sorpresa si se quiere es que la fecha que eligieron fue hoy porque además hay que recordar que Jair Bolsonaro no está en Brasil Jair Bolsonaro está en el estado de Florida donde está también el exmandatario Donald Trump de hecho esto había generado que si pensamos en lo que pasó después de la elección que incluso hubo tomas por ejemplo en las bases, en las sedes militares de bolsonaristas desde el primer día en el que ganó Lula da Silva se habían perdido un poco estas manifestaciones sobre todo justamente porque Bolsonaro al irse del país bueno generó como cierto digamos discrimiento si se quiere por parte de sus seguidores que empezaban a cuestionar ni siquiera participó del traspaso de poder claro pero además lo vivieron un poco como un abandono el hecho de que se vaya del país por eso sorprendió diría yo el hecho de que haya sido hoy domingo la toma de los tres poderes en Brasilia lo recordamos y como lo decía recién Alejandro que hasta el momento bueno parece que ya está todo digamos bajo control pero si se vieron esas imágenes de miles de bolsonaristas intentando dar un golpe de estado hay que decirlo con todas las palabras que de ninguna manera se puede reducir, limitar, simplificar a un hecho ni aislado ni espontáneo no, no para nada porque diría que además durante todos estos meses ya ir a manifestarse a una sede militar como lo hemos visto estos meses cortando rutas de hecho incluso fui a cubrir la elección no se podía acceder a los aeropuertos porque los bolsonaristas cortaron los accesos a los aeropuertos porque no reconocían la derrota de Jair Bolsonaro es decir, algo planificado y en la mira por supuesto que está la policía también de hecho ya después lo vamos a desarrollar más en detalle pero echaron justamente a quien estaba a cargo de la seguridad de Brasilia, del estado federal de Brasilia porque justamente es quien queda señalado ante esta situación paradójicamente Torres, quien estaba a cargo de la seguridad está en este momento en Estados Unidos también fue expulsado, él era ministro de justicia de Jair Bolsonaro y es uno de los personajes que en este momento está siendo señalado porque bueno, es llamativo que hayan podido ingresar de esta manera de hecho ya hay algunos videos que circulan como acceden vamos a escuchar un ratito nada más al presidente de Brasilia Lula podemos ir viendo algunas imágenes de lo que fue la cadena nacional para poder entender que detrás de lo que vos estás viendo y estás escuchando de las imágenes violentas de las imágenes de unidad que muestra Lula hay toda una discusión detrás que se ha dado de manera vedada Leticia y que fue una pulseada quizás para ver en qué lugar se encuentra parado también Lula importante para él más allá de que nadie deseaba ni esperaba que sucediera porque hay que decir y reconocer que las fuerzas armadas y los sistemas de seguridad de Brasil se han visto muy beneficiados durante el proceso democrático pero proceso al fin de Bolsonaro en Brasil entonces siempre quedaba como la sensación de a quién responde realmente el ejército y las fuerzas de seguridad más allá de que Lula haya ganado y esté en el poder Sí, totalmente de hecho cuando veíamos por ejemplo los bloqueos que se dieron en estos últimos meses se veía una inacción total por parte de las fuerzas de seguridad que permitían justamente que se lleven adelante estos bloqueos de hecho fue el propio Bolsonaro que en un momento salió a decir bueno, basta de cortes pero sí se veía esa inacción por parte de las fuerzas de seguridad que van a quedar ahora en la mira hubo un rechazo internacional muy fuerte ya Alejandro salieron varios mandatarios de la región y del mundo justamente a condenar el intento de golpe de Estado decía, hay que decirlo con todas las palabras fue un intento de golpe de Estado lo que vimos hoy claramente de parte de los seguidores de Bolsonaro entre quienes hablaron estuvo el presidente de Chile Gabriel Boric no sé si podemos compartir el tuit donde manifestaba justamente el presidente chileno que fue uno de los primeros justamente en condenar este intento de golpe de Estado en Brasil ahí estamos viendo Boric dice Chile rechaza la inaceptable acción antidemocrática que agrede a los tres poderes del Estado de Brasil estamos impulsando con otros países la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para respaldar la democracia y el Estado de Derecho en Brasil bueno, pidiendo a la OEA justamente que también quedó bastante en la mira con el golpe de Estado en Bolivia no es la primera vez la inacción de la OEA es una tribuna de comentaristas más que de acción y sobre todo quien está en la mira es su titular Luis Almagro pero sí también lo convocaba de hecho Gustavo Petro el presidente de Colombia que también rechazó este intento de golpe de Estado en Brasil lo hizo también a través de su cuenta en Twitter lo tenemos, a ver si dice toda mi solidaridad a Lula da Silva y al pueblo de Brasil el fascismo decide dar un golpe las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia es hora urgente de reunión de la OEA si quiere seguir si quiere seguir como institución y aplicar la carta democrática bueno, hay un poco más duro el presidente colombiano justamente con la OEA en parte de lo que decíamos una OEA o OEA y un Luis Almagro que quedó muy en la mira después del golpe de Estado en Bolivia vamos a explicarle a nuestra audiencia qué fue lo que pasó hoy cuál era la intentona cuál era la estrategia que no sabemos si es instalar la idea para que quede y condicionar al gobierno de Lula da Silva o si fue realmente el intento a través de la toma de los edificios más importantes federales de realmente generar un golpe de Estado si fue así, falló si fue así, falló pero la realidad que la idea era tomar como hicieron los edificios federales y esperar la reacción de las fuerzas armadas para concretar el golpe de manera de materializarlo de manera concreta sí, bueno en ese sentido si lo vemos desde ahí sí, falló pero yo diría que yo no sé si el objetivo y esto sí se puede comparar me parece con la toma del Capitolio no sé si el real objetivo o si estaba en duda que haya un golpe de Estado digamos que puedan destituir a Lula da Silva sino que genera todo esto ¿no? porque genera ahora Lula bueno lo que dice es que va a haber dice no un decreto que va a intervenir justamente Brasilia lo que vemos en Estados Unidos es como se empoderaron de alguna manera los seguidores de Donald Trump después de la toma del Capitolio la toma del Congreso que el viernes se cumplieron dos años si ahí bueno las fuerzas de seguridad reaccionario es más fuerte de hecho hubo al menos cinco muertos bueno todavía siguen en investigaciones y de hecho a quien se apunta justamente como principal instigador de esto es a Donald Trump lo mismo fue lo que dijo Lula da Silva acá que apuntó a Jair Bolsonaro por eso yo diría que si bien el objetivo por supuesto del golpe de Estado es destituir al presidente me parece que acá en lo que estamos viendo sobre todo con estas ultraderechas es debilitarlo por un lado y por otro empoderar a sus seguidores ¿no? en este caso a los seguidores de Bolsonaro de hecho si lo comparamos con lo que pasó en Estados Unidos Donald Trump tiene la posibilidad de volver a gobernar pese a la toma del Capitolio son derechas que no solamente intentan lo que intentaron siempre derechas extremas que intentan lo que intentaron siempre sino que además tienen poder del voto tienen poder popular porque lo dijiste recién ganaron por dos puntos en Brasil exacto y Donald Trump tiene posibilidades concretas también de volver al poder en Estados Unidos de hecho tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro si bien perdieron sacaron más votos todavía que en su primera votación vamos a escuchar y yo te además de escucharlo fijate el semblante del presidente brasileño porque si bien está sereno me parece que lo vas a ver más enojado que muy pocas veces lo he visto de esa manera al presidente de Brasil como verdaderas como verdaderos vándalos destruindo lo que encontraba por la frente nosotros creemos que hubo falta de seguridad y yo quería decir para ustedes que todas estas personas que hicieron esto serán encontradas y serán ponidas ellos van a ver que la democracia garantía garantía el derecho de libertad garantía el derecho de libre comunicación de libre expresión pero también exige que las personas respetan las instituciones que fueron creadas para fortalecer la democracia y esas personas esos vándalos que a gente podría llamar de nazistas fanáticos de estalinistas fanáticos o mejor de estalinistas no de fascistas fanáticos hicieron lo que nunca fue hecho en la historia de este país bueno que queda en claro de esta parte pero hay más definiciones de Lula vamos a repetir de que los tres edificios federales fueron recuperados por el gobierno federal que me parece que es importante yo creo que tiene que ver a partir de la intervención federal del estado me parece que eso también ha descomprimido un poco porque le da habilita a la fuerza a nivel federal a intervenir si totalmente pero igual hay algunos videos que por ejemplo se ve la policía militar cierta inacción por eso ahí Lula es lo que señala y señalaba también al secretario de seguridad que lo echaron justamente en los últimos minutos después igual lo vamos a desarrollar apuntó por supuesto a Jair Bolsonaro lo que decía Lula también es siempre quiso esto Bolsonaro de hecho apuntó decíamos el intento de golpe de estado fue en el congreso fue en la residencia no en la residencia oficial sino lo que sería la Casa Rosada de Brasil y también lo que sería la Corte Suprema el Tribunal Supremo de Brasil que ha sido uno de los grandes enemigos de Jair Bolsonaro justamente porque Bolsonaro al denunciar por ejemplo fraude o incluso investigado por la fake news se convirtió en el gran enemigo la Corte Suprema de Bolsonaro por eso hay Lula también decía bueno esto Bolsonaro en realidad ya lo venía intentando venía intentando que esto suceda ahí decía bueno se pueden comparar estos vándalos con nazis y con fascistas que fue parte del discurso sobre todo de la campaña de Lula lo recordamos Lula de 77 años que había dicho no quiero volver a ser presidente voy a volver a ser presidente porque es el fascismo o es la democracia bueno me parece que parte de lo que pasó hoy justamente representa bastante este planteo que hacía Lula de democracia o fascismo es interesante explicar explicarte a vos que estás en casa no tenés por qué saber Brasil es una ciudad durante la semana de lunes a viernes y es otra ciudad total y absolutamente distinta sábado y domingo ¿por qué? porque se instalan en Brasilia todos los departamentos de estado entonces viaja del estado federal es la capital federal es como la ciudad de Buenos Aires nada más que en Brasil trasladada a un lugar muy alejado de los centros urbanos característicos de Brasil esto significa que durante los fines de semana no hay nadie hay muy poca gente solamente la gente que trabaja en la periferia pero en el centro de la ciudad no hay nadie no queda nadie porque todos viajan a sus respectivos estados durante el fin de semana no es un dato menor a la hora porque no hay toda esa gente como para que se convoque de manera espontánea no totalmente de hecho ya se veían colectivos y de la manera en la que arribaron de hecho ni siquiera estaba Lula en Brasilia Lula estaba en el estado de San Pablo sí por eso llegó bueno en los últimos minutos que fue cuando cuando habló y por eso te decía que la sorpresa es que haya sido sorpresa para quienes por supuesto no sabíamos pero claramente esto estaba planificado que sea un domingo que como vos lo decías una ciudad donde están todos los poderes una zona de muchos hoteles una zona gobernada por el bolsonarismo si el gobernador de este momento es un aliado de bolsonar o de hecho Ivaneis Rocha es interesante lo que se está dando dentro de los gobernadores bolsonaristas que algunos ya salieron fuertemente a condenar mientras Jair Bolsonaro se mantiene en silencio desde Estados Unidos le parece que repasemos un poco nos va a traer información importante Diana para poder saber cómo reaccionó la dirigencia política en Argentina que reaccionó rápido claro que sí Alejandro a través de las redes sociales a ver Diana claro que sí Alejandro reaccionó rápido estamos hablando de tweets puntuales tanto del presidente de la Nación Alberto Fernández como de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también vamos a repasar uno de los tweets de Santiago Cafiero el canciller a propósito de esto el denominador común es la defensa de la democracia por supuesto vamos a empezar con el tweet del presidente de la Nación entonces Alberto Fernández y luego sus respectivos hilos estamos junto al pueblo brasileño para defender la democracia y no permitir nunca más el regreso de los fantasmas golpistas que la derecha promueve hasta ahí el tweet del presidente de la Nación que luego también se extendió a través de unos hilos en ese mismo tweet pero vamos a repasar el que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en donde puso dos imágenes y obviamente en lo que ella detalla remite precisamente a la toma del Capitolio en aquella fecha las imágenes de hoy en Brasilia replican con exactitud las imágenes del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington no es casual y esto también va en línea con lo que venías hablando en la mesa Alejandro con Leticia y estas dos imágenes representativas por supuesto que la vicepresidenta publicó en su cuenta de Twitter hay otro tweet más que vamos a ver que es el del canciller Santiago Cafiero frente a las acciones golpistas de la derecha en Brasil manifestamos nuestra solidaridad con Lula y alzamos la voz en defensa de la democracia brasileña hasta aquí entonces se pronunciaron estos tres referentes importantes de nuestro país el presidente la vicepresidenta y el canciller continuamos con vos y con Leticia Alejandro bien gracias Diana vamos a compartir en un ratito la palabra del presidente de la nación porque ha brindado una entrevista a la red bandairantes es una de las principales cadenas televisivas de Brasil con servicio de información las 24 horas vamos a escuchar al presidente de la nación un ratito ¿se puede anticipar cuál debería ser la reacción de los gobiernos de Latinoamérica cuál sería el lugar concreto como para dar a conocer una mirada y un apoyo a Lula da Silva pero directo no como el de la OEA si mira Alejandro se da en un momento muy interesante de hecho con la llegada del canciller brasileño Mauro Vieira que planteaba justamente la necesidad de un bloque que responda por ejemplo a este tipo de eventos en la región y de hecho es válido recordar porque esta semana también Brasil había anunciado que vuelve de manera inmediata la CELAC recordemos la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que preside la Argentina en este momento que se va se espera una reunión el 24 23 y 24 de enero de hecho Lula da Silva va a estar presente en el país veremos si se puede llegar a adelantar o qué puede llegar a pasar en ese sentido pero si me parece que sea en un contexto muy relevante porque Bolsonaro se había retirado de la CELAC que está oficializada desde el 2010 y que nuclea justamente a más de 30 países es el bloque más grande pero también se da en un momento en el que desde Brasil planteaban la necesidad de reactivar la UNASUR también muy enfocada la mirada en el MERCOSUR en un momento molesta mucho todo eso molesta a quienes a los gobiernos a la derecha de la región a los sectores que responden a Bolsonaro el antítesis de lo que totalmente de hecho se fueron de la CELAC directamente muy a lo Donald Trump que también se retiró de varios organismos una UNASUR que decía que quedó prácticamente inactiva y un MERCOSUR que se da también en un contexto de ciertos encontronazos y se quiere sobre todo por el gobierno de Luis Lacalle Pou y esa intención de avanzar en un tratado de libre comercio con China por eso se da en un momento muy importante y sobre todo que el planteo haya sido desde Brasil de plantear necesitamos un organismo necesitamos un bloque regional que pueda responder en estos momentos como sucedió hoy en Brasil como está sucediendo hoy en Brasil si bien lo estamos contando sin eufemismos esto fue un intento de golpe de Estado no hay ninguna duda después si quiso hacer un intento de Estado concreto accediendo al poder en el día de hoy o quiso plantar bandera para de a poquito ir cercenando el poder de Lula da Silva a tan solo una semana de haber asumido su mandato bueno no lo sabemos pero sabemos si está en riesgo hoy a esta hora la democracia en Brasil yo diría que no porque las fuerzas de seguridad al menos no respondieron apoyando fuertemente esto que me parece que siempre es la clave mirar a las fuerzas armadas si finalmente apoyan por ejemplo una medida como esta para hablar de el temor a que por ejemplo se ha destituido Lula da Silva yo creo que esa situación de modé hoy en día pero uno nunca sabe nunca sabe y el tema es la fragilidad con la que también deja de alguna forma si se quiere o el temor que se genera eso por un lado y por otro un poco lo que decía me parece que esto lo que hace es empoderar más a los seguidores de Bolsonaro que me parece que lejos de bajar justamente esta situación de no creer que Bolsonaro perdió me parece que los envalentona aún más no se replicó en otras partes del país si hubo manifestaciones en otras partes del país por ejemplo en San Pablo no a este nivel pero si algunas manifestaciones se registraron por eso me parece interesante que puede llegar a generar después y sobre todo cuál va a ser la actitud de Jair Bolsonaro porque si también copia a Donald Trump Donald Trump hasta el día de hoy mantiene que él ganó la elección digo hay que ver también ahí que va a ser el líder justamente de las personas Bolsonaro es quedarse en Estados Unidos o es regresar a Brasil en algún momento bueno el tema es que si regresa a Brasil es posible que lo investiguen por varias causas así que se especulaba mucho con que se quede algún tiempo en Estados Unidos pero sí es interesante ver qué va a decir si es que habla en algún momento recordemos que incluso cuando perdió la elección estuvo varias horas sin hablar sin pronunciarse y desde que perdió la elección se hablaba incluso de un estado de depresión de Bolsonaro que aparecía en un acto y se largaba a llorar apareció muy poco dejó prácticamente las redes sociales y bueno la sorpresa de hoy de lo que pasó con sus seguidores a ver tan solo una semana transcurrió desde que asumió el poder nuevamente Lula da Silva en su país ¿qué hizo esta semana? arrancó con todo decenas de decretos que llevó adelante que firmó Lula da Silva justamente para dar marcha atrás con varios de los ítems que más criticaba Lula de Bolsonaro estamos hablando de la tenencia de armas estamos hablando de la Amazonia tan cuestionado Bolsonaro a nivel internacional de hecho se conoció en las últimas horas que el 2021 fue el año de mayor deforestación en la Amazonia muy cuestionado por esto Bolsonaro uno de los decretos de Lula daba por ejemplo a restablecer el fondo destinado a las comunidades que viven en la Amazonia lo que tiene que ver con la ayuda estatal que va a continuar en ese sentido bueno decenas de decretos que buscaban dar marcha atrás justamente con las políticas que había aplicado Jair Bolsonaro y además también en política exterior lo que mencionábamos antes el regreso a la CELAC el hecho de decir Argentina, Uruguay y Paraguay van a ser los países con los que más relación o vínculo vamos a tener entre otras medidas que llevó adelante en una semana muy activa del presidente de Brasil hay ciertas comparaciones que a veces nos pueden ayudar a entender son como ejercicios imagínate que hubiera pasado si esto hubiera sucedido en la Argentina que ingresan cientos de manifestantes en el Congreso de la Nación que entran otros cientos de manifestantes o miles en la Casa de Gobierno y en la sede acá en Tribunales en Talcahuano en la sede de la Corte Suprema de Justicia habría detenidos hay detenidos ya igual hay al menos 30 detenidos que lo informaba si parece poco si vemos miles de personas totalmente miles de personas que se veían como estaban tomando sobre todo el Congreso te digo porque más allá del impacto inicial de la noticia para entender qué hay detrás de esta intentona hay una connivencia política no solamente de Bolsonaro sino de todo un esquema de poder dentro de la frontera brasileña sí totalmente bueno de hecho te decía el gobernador de Brasilia Ivanez Rocha echó a Anderson Torres que es quien estaba a cargo de la seguridad del Distrito Federal de Brasilia y estamos viendo el tuit que compartía decía que que bueno que hay cuenta que se decidió exonerar al secretario de seguridad del Distrito Federal echarlo básicamente para al mismo tiempo de que deja sin efecto bueno a las fuerzas de seguridad en las calles sí porque justamente quedó señalado por esta inacción que decía bueno ahí decía que también solicita el apoyo del gobierno federal bueno ahí lo veíamos Rocha que es el gobernador de Brasilia aliado de Bolsonaro a ver fue es el fusible ¿no? el secretario de seguridad ¿no? sí pero no es cualquier secretario de seguridad es Anderson Torres que fue ministro de justicia de Jair Bolsonaro fue ministro de justicia y estaba en este momento ¿es un hombre de extracción militar? estaba en este momento sí estaba en este momento en Estados Unidos también también con Bolsonaro así que quedó señalado Torres y el gobernador aliado lo echa nos vemos en Disney ¿no? sí ¿podría ser? Letria hacemos una pausa ¿vale? ya regresamos esperanos